El IBEX 35 reconquista los 9.300 puntos este martes gracias a que la mayoría de valores del selectivo español han cerrado en positivo con apenas un puñado cerrando en rojo. Antes de la publicación este miércoles del dato clave de la semana, el IPC de Estados Unidos del mes de junio, para el que se prevé una moderación hasta el 3,1%, este martes se han conocido también referencias macroeconómicas importantes como el IPC final en Alemania que volvió a repuntar en junio con los precios subiendo hasta el 6,4%. Además, también en territorio germano, el índice CEU que mide el sentimiento de los inversores germanos cayó por tercer mes consecutivo. En el plano empresarial, Inditex ha celebrado hoy su Junta General de Accionistas en la que se ha aprobado un plan de incentivos para los directivos de la firma textil gallega. De igual modo, la cotizada en el IBEX 35 ha presentado también sus nuevos compromisos de sostenibilidad. En la escena política, los medios económicos creen que Alberto Núñez Feijó podría haberse impuesto a Pedro Sánchez, el presidente del gobierno español, en el único cara a cara electoral entre los dos grandes candidatos a la presidencia de España. Por otro lado, Turquía ha dado finalmente su brazo a torcer y da su visto bueno para que Suecia entre a formar parte de la OTAN.